La Agencia de Desarrollo Rural entregó 4.800 millones de pesos para impulsar la producción porcícola con la comunidad indígena Embera, en Pueblo Rico, Rizaralda. Con esta inversión se beneficiarán 120 familias lideradas principalmente por mujeres, cabeza de familia y jóvenes. El proyecto contempla una apuesta integral en la que además de la entrega de 7 cerdos por familia y la construcción de porquerizas, se pondrá en marcha un sistema circular para el aprovechamiento de los residuos orgánicos en la producción de abono y biogás. El proyecto tendrá asistencia técnica para fortalecer los conocimientos propios que mujeres indígenas como Luzari y Restrepo poseen respecto a la producción porcícola. Estamos contentos porque gracias a Dios que se le da cualquier animalito para poder seguir adelante en la comunidad de Berra. Para las autoridades tradicionales del pueblo Embera, este proyecto impactará favorablemente no solo la economía de los hogares, sino también de la comunidad. Que tenga su cría de cerditos en 7 meses, que puede comercializarse en comunidades o afuera, para que este proyecto sea sostenible a la economía de la comunidad. Esta inversión que supera los 4.800 millones de pesos es resultado de un compromiso que adquirió la Agencia de Desarrollo Rural en cumplimiento de un fallo que reconoció la vulneración de los derechos de los niños en Berra, pertenecientes a los resguardos, unificado Chamí, Río, San Juan y Guito, Docabú, Enriz Aralda. Tenemos varios componentes, el social, queremos fortalecer las organizaciones, también desde lo comercial, para que esa semilla que estamos sembrando en ellos, pues se reproduzca, se multiplique. Todos estos cerditos se vuelvan su empresa. Con estas inversiones, el gobierno del cambio fortalece la economía familiar étnica y el desarrollo integral en las regiones más afectadas por el conflicto armado.